Yo soy Ruben2CNT y continuamos en el canal con la serie de Pokémon TGC Lite. Como muchos de los vídeos seguimos subiendo en este caso por el pase de temporada. En este caso. Y vamos a intentar llegar al nivel 30 para obtener las recompensas del nivel 26 al nivel 30. Para llegar al nivel 30 tenemos que jugar una carta de objeto y poner 4 Pokémon X en juego. Por lo tanto lo que vamos a hacer es cambiar la baraja. Porque en esta baraja de Giratina V-Astro no llevamos Pokémon X. Con lo cual vamos a seleccionar la de Charizard X. Porque aquí sí que llevamos Pokémon X como pueden ser el Charizard X y el Pidgeot X. Así que vamos a seleccionarla, activar esta baraja y vamos a combatir. Y ahí nos pone el consejo de que no nos olvidemos de unir cartas de energía a nuestros Pokémon una vez por turno. Y también podemos probar la baraja en el editor de barajas antes de utilizarla. En los combates. Vamos a seleccionar cruz. Tenemos 50% de posibilidades, pues nada. El rival gana el lanzamiento y elige quien empieza. Tenemos que utilizar una carta de objeto y poner 4 Pokémon X en juego. En esta baraja en principio tengo 5, porque tengo 2 Pidgeot y 3 Charizard, si no me equivoco. Vamos a poner a Arceus. Y ya está. Voy a haber puesto a Charmander por ir sacrificando. Aunque si me toca algo para evolucionar ya está. Es paraja de Charizard X también. Bueno, le pone una energía y vamos a ver que robamos. Sí, me encanta. Tenemos a Arceus V Astro. Bueno, luego podemos usar la habilidad de Arceus V Astro. Pues ya que no nos toca energía, pues nada. Podemos sacar los 2 Charizard directamente y evolucionarlos con caramelo raro y poner 2 Pokémon X en juego. Aunque perdamos el duelo. Es cierto que otra opción es sacar un Pidgey y un Pidgeot. No, obviamente no me mata. Pues son 180. Y no hemos cogido ningún premio. No, eligma no, por Dios. Ah, no, perdón. Ha utilizado la profesora y ha tirado enigma, ¿vale? Pensaba que había jugado enigma. ¿Cuánto hace? Hace 200 el Lucero Trinidad. Vale. Vamos a jugarlo. Obviamente los 2 Charizard. Sí, quiero utilizar la habilidad. Vamos a ponerle una. Son 3. Ahora le pongo 2 y ya está. Pues como voy a invocar otro... Charizard X. Obviamente que sí. Lo único que a lo mejor esta baraja se... Hay que ver si se queda corta de energías y cambiar algo. Me he equivocado. No pasa nada. Que me mate. Que coja los 2 premios. Bueno, claro, puedo jugar una carta de partida de yo también. Si tiene... Porque Pichot te permite... Claro, pero no está. Bueno, de momento hemos puesto 2 Pokémon X en juego. Y si no a muy malas puedo jugar la cuerda. Vale, tiene caramelo raro y la cinta que hace más daño. Me tengo que acostumbrar a jugar esta baraja. Ahí está. Puede buscar de todas maneras la carta que quiera con... Pichot. Caramelo raro. Y la mala es que bueno. Yo me he equivocado al jugar con Arceus. Ya, pero... Vale. Lo que pasa es que ahora tú has cogido 2 premios. Vamos a ver cuánto de daño hace. 240. 240. Que es lo que me va a hacer a mí de daño. Vale. Este hace 250. Cuando coja los premios. Si consigo sacar una energía... De fuego. Vamos a ver. De hecho me queda una energía de fuego. La super caña para meterla en la... Baraja. Podrá otra opción en sacar un Anido Ball y sacar al Pichy. Vas a hacer 240 de daño. Como si no ganar con el Charizard X cuando le queden 2 premios. Lo malo es que puede seguir buscando con el Pichot X. No puedo jugar por el Tamiya muy mal. Así saca... Va sacado también al otro Charizard y ya le pone la... Experiencia. No, el Charizard Radiante. No, me voy a cargar al Charizard Radiante. Prefiero perder luego este Charizard. Vamos a jugar por la alta mía. Porque si no a muy malas. Luego evoluciona Pichy. Con lo que me toca en el próximo juego la energía y ya está. Vale, perfecto. ¿Puedo robar a Pichy con la Ultra Ball? No, no. Tengo que ver que me toca. Pero bueno, si puedo jugar a Pichy igualmente. Si me toca otra cosa con la cuarta huida. Ah, bueno. No tiene Pokémon básicos. Yo sí. Voy a seguir usando la búsqueda rápida todo el rato con Pichot. Y una mini ahora. Son... 30 por cada premio. 240. 270 son 300. Así no lo tumbo. Obviamente vamos a jugar la carta de objeto y vamos a jugar el siguiente Pokémon X. Pero nos faltaría aún así uno. Oscuridad ardiente. Espera. Que si me ha hecho 300... Vale. Vamos a tirar el pase de combate Bid y vamos a sacar al Pichot. Además jugamos ya la carta de objeto. Obviamente juego el caramelo raro. Activamos aquí la búsqueda rápida y vamos a sacar una carta de energía si la tenemos. Pues nada. Ah, bueno, espera la super caña. Bueno, me inicio. Voy a jugar enigma. Voy a quitar todas las cartas que tienen a mano. Bueno, jugado en este turno carta de partidario. O sea, sé que se quede con dos cartas de todas las que tiene. Y yo me quedo con tres. No, lo hemos perdido. Voy a jugar por alta mía por invocar al Charmander que queda. Pero bueno, lo hemos perdido. Está claro. Lo hemos perdido, no hay... Ah, vale, hace más daño porque tiene el objeto. Pero lo hemos perdido por eso. Porque he gastado todas las cartas de energía. No se las tenía que ver en este caso equipado a Arceus. Así por lo menos me da tiempo. O conmigo puedo buscar lo que quiera. Robar un objeto. Para mí lo raro es un objeto. Con lo cual... Bueno, si me mata me ha ganado. Si no... Vale, son 270 lo que hace. ¿Me puedo jugar la Ultra Ball? Espera, puedo jugar la Star... Vamos a buscar rápidamente una cosa. A ver. Puedo buscar el Calamero raro si es que queda. Y vale, perfecto. Busco el Calamero raro aquí. Evolucionamos al Charmander y... Que me gane. Pero por lo menos... ¿Lo ves? Me he quedado corto de cartas. Acabamos el turno, que me gane y ya está. Pero por lo menos... En este caso hacemos los objetivos. Sí, sí. No me quedan energías. Tengo que ver cómo cambiar el tema o no equiparle esas dos energías a... Arceus en ese momento. Perdemos 10 puntos. Tampoco es tan grave, pero... Sumamos los puntos y sumamos los 50 de oro y los 300 de experiencia. Y los 60 cristales más los 500 de experiencia. Que nos llevan ya a nivel 30. Y ahora vamos a recoger las recompensas. Del nivel 26 al nivel 30. Así que empecemos por la recompensa normal. Que es un sobre de llamas obsidiana y 25 créditos. O del pase de combate normal. Ahí están los 25 créditos. Y vamos a ver si hay algún crédito más o no. Tenemos un Finisen. Un Belly Ball. Lapras. Larvesta. Bryce. Y finalmente un Scoviline, que nos va a dar 100 créditos. Por lo tanto, son 125 créditos. Y las 5 cartas que teníamos. Vale, sigamos. Vamos a recoger el oro del pase de combate premium de este nivel 26. Que son 50 monedas. Ahora recogemos 25 créditos. Me he saltado el nivel 27, perdón. Vamos a abrir este sobre también de llamas obsidiana. Ahí tenemos a Hundur. Lima. Jupiter. Magneton. Bronzor. Y Tostricity. Ahí tenemos 4 Tostricity. Unos cuantos cristales, que son 50. 50 cristales extra. Ahora sí que vamos al nivel 28, donde recibimos estos 25 créditos más, para poder comprar cualquier carta que queramos. Y aquí tenemos este sobre de Pokémon GO. Donde tenemos 5 cartas. Un Larvitar. Natu. Tranfesan. Tranfesan. Melmetal. Y un módulo Cebo. Voy a hacer módulo Cebo aquí. Cada jugador enseña las 3 primeras cartas de su baraja y pone todos los Pokémon que encuentre entre ellas en su mano. Después cada jugador pone el resto de cartas de nuevo en la baraja y las baraja todas. Puedes jugar cualquier cantidad de cartas de objeto durante tu turno. Bueno, pues. Para intentar robar Pokémon. El módulo Cebo. Nivel 29. Otro sobre de Llamas Oxidiana. Así que vamos a ver. Finisen. Trevenant. Ductrio. Clefairy. Pulpis. Y otro Zundurus que ya teníamos, por lo tanto. Son 100. Cristales más. Recogemos otras 50 monedas del nivel 29. Y vamos al nivel 30. Entonces tenemos aquí 3 llamas de Llamas Oxidiana. 3 llamas. 3 sobres de Llamas Oxidiana. Y los 50 cristales. Así que vamos a verlo. Bien, 50 créditos más. Y los 3 sobres de Llamas Oxidiana. Que recordemos que si nos sacan la quinta carta de un tipo. Se puede vender por créditos. Hemos empezado con Salasel. Bizar. Nine Tails. Chandelure. Undur. O Undun en este caso. Y Cradle. Que ahí está. 100 cristales extra. Pidgey. Lechón. Volcarona. Flowshell. Tarumaka. Y otro Scoviline. Pues ya de momento llevamos 200 créditos. Magnemite. Otro Salandit. Que es lo que nos ha tocado antes. Nos Salasel. Masquerain. Magnezone. Bronson. Y otro 2. Tricity. Pues nada. En 3 sobres hemos sacado 300 créditos. Más los 50 que nos daban. 350 créditos que se suman. Más las recompensas aquí de unas gorras por lo que parece. Y 50 créditos más. Así que en esto hemos sacado 400. Bueno una visera. Hemos sacado 400 créditos. En un momento. Si yo me voy aquí a barajas. Y seleccionamos cualquiera y le damos a editar barajas. Vamos aquí al filtro. Y ponemos mostrar cartas todas. Y no sé. Por ejemplo. Vale. Editar baraja. Filtramos. Perdón. Filtro. Porque está por defecto las que poseemos. Ponemos todas y todas. No podemos dejar el formato. Eso da igual. No. Ponemos todas y dejamos el formato que está. Y yo pongo aquí. Arceus por ejemplo. Pongamos que no le tengo. Pues aquí están los Arceus del formato que. Ahora mismo evidentemente hay cero. Porque yo tengo aquí dos Arceus. Pero si queremos aquí cambiar y poner todas. Pues como vemos cambia y tenemos. Este Arceus. Este Arceus luminoso. Que pone aquí. Y aquí vemos todos los Arceus que ha habido. Y que hay en el juego. Y luego evidentemente si lo queremos cambiar. Pues podemos ver intercambiar. Y lo que vale. En este caso de créditos. Cada carta. Si buscamos una carta en específico. Si necesitamos una carta específicamente. Pues la podemos buscar. Para formar una baraja. Si necesitamos cualquier carta. Por ejemplo Mew. Pues igual. Podemos buscar todos los Mew. Si hay un montón. Incluso Mewtwo. O podemos. En este caso asegurarnos de que nos vaya a valer. En formato estándar. Que es el que está actualmente. Y aquí tenemos las cartas. Que en este formato se pueden jugar. Lo que pasa es que este Mewtwo. Son cuatro. Para poder. Formarlo. Y pegar. Con 300. De la quemadura final. Es que cada parte tiene una. Esto es ya que queremos cambiar. Pues ahí está el precio. Le damos a intercambiar. Y vemos las cartas que podemos jugar en cada formato. Si necesitamos cualquier carta. Ya sea de Pokémon. O ya sea de entrenador. Podemos buscar aquí la carta que necesitemos. Y por el precio. Verla. También. Le damos cualquier carta. Igual. Podemos poner todas. Formato estándar. Y seleccionarlas para asegurarnos de poder utilizarlas en el formato. Eso para utilizar los créditos. Y luego pues. En la tienda. Podemos utilizar los cristales para comprar. Por ejemplo. Esta baraja. Podemos echarle un vistazo a lo que tiene. Que sale. En este caso. En este caso. Quaswell. O Quacuabal. Quacuabal. Ya tenemos problemas para verlas. Pero bueno. Está eso. Propiado. Luego tenemos más barajas. Tenemos. La de Miauscarada X. Y luego tenemos. En este caso. Un Miauscarada X. Y cinco sobres de expediciones en Paldea. Quacuabal X. También tenemos a Esqueredir X. Y lo que me sorprende. Es que no haya una baraja de Esqueredir G. Luego que la sacarán antes a lo mejor. Pero bueno. Aquí podemos ver. Todas las barajas. Como digo. El pase de. Bueno. Podemos comprar. Monedas. Canjear códigos. En el caso de que lo tengamos. Y aquí filtrar. Por las expansiones. Que busquemos. En cada caso. Pero como digo. Seiscientas gemas. Son lo que vale. El pase de combate. Premium. Y en este caso. Ya te están regalando una baraja. Por lo tanto. Las estás amortizando. En este caso. Regalaban la baraja de. Dos Cruel X. Y. En la básica. Regalaban la de Charizard X. Con Pidgey. Pero no sé por qué. Eso se buguea. Y no deja ver la baraja. Bueno. Da igual. Tenemos. Las cartas. Y están en otro vídeo. Las barajas. Y evidentemente. Aparte de eso. Pues nos dan. Si aquí nos dan. La baraja de. Toast Cruel X. Nos dan. Para mejorarla. Un poco. Porque en las. Primeras. Rondas. Aquí por ejemplo. Nos daban un. Escuacuabil. Y otro Toast Cruel X. Para potenciar la baraja. En el nivel 1. O también te dan. Un Gossip Floor. Y un Eldegoss. Para poder utilizarlo. Con el impulso algodón. La habilidad de Eldegoss. Además de la de. Bueno. Este Gossip Floor. No. Ahí creo que hay un Gossip Floor. Que te busca Pokémon básicos. Que no sé si está en el formato. Pero como digo. Te van dando cosas. Para que mejores la baraja. Y luego aquí. Algunas cartas que puedes. Incorporar a la baraja. Como son la vez. Senda Blanca Nieve. Y la nivel Vol. Y luego al final del formato. Aparte de los sobres extra. De colecciones antiguas. Aquí en el nivel 50. Te dan estos 4. 2 cool. Que puedes añadir a la baraja. Igual que en esta. Te van dando cosas. Para mejorar la baraja de Charizard. Y al final te dan este Charizard X. En esta versión. Lo único que cambia es la. En este caso. Ilustración. Porque el efecto es el mismo. Y bueno. Puede ser más caro. Por. La ilustración. En cuanto al precio. Cristales. Pero es lo único. El efecto es el mismo. Que el Charizard X. Normal. Yo voy a dejar este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis ver si os ha gustado. Pabitos. Os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme. Preguntas, dudas. Opiniones, urgencias. En la caja de comentarios. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. De Pokémon TGC Light. En otros vídeos en el canal de YouTube. O en los directos en la plataforma morada. Adiós.